esto es como poner Railing Sailing a leer Kodad vamos a ver Tipo vale Ve 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 Vierta cao cao ya no ahorita Uuuuuch Oh, viene nombrano la nge bien bien yo yo una un un los monos energías a las batas asipu las redes ah a a que no 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 pues de Crabajo, no sé si es un saludo ¡ac! ¡Pues el jefe! ¡Sí, está bien! ¡Estamos buenas! ¡Estamos tan bien! ¡No! ¡Estamos bien! ¡AH! ¡AH! Gracias.